¡Ahhh! ¡Ya casi es el día! ¡El festejo más esperado por los dioses! ¡Dioseos! ¡Estamos a unos días de la fiesta más increíble del Olimpo! ¿Crees que no lo sabía? ¡Es una cita que no nos perderíamos! ¡Así que prepárate! ¡He entendido! ¡A la fiesta! ¡Largo que tenemos una fiesta que organizar! Y Anuar nos pidió que le informáramos a cada héroe sobre el código de vestimenta para su exclusivo festejo de este 12 de octubre. ¿Con qué ropa formal? ¿Color crema? ¿Beijo y body? ¡Así es! ¡Será un festejo muy elegante! ¡Lleno de sorpresas! ¡Hum! ¡Sólo recuérdame la hora! ¡A las 7! ¡Y no vayas a llegar tarde! ¡Yo nunca llego tarde! ¡Y ahora menos! ¡Ay sí! ¡Ahora todos están hablando de la fiesta de Anuar! ¿Crees que será tan genial? Diría que será asombrosa. Incluso durará hasta que el cuerpo aguante. ¡Va haciendo así! Tengo que idear la forma de entrar a su fiesta. Oye, ¿qué me recomiendas? ¡O le caigo así nomás! ¡Por fin estamos todos listos! ¡Para la fiesta de Anuar! ¡Hora de empezar con los festejos! ¡Hora de empezar con los festejos! ¡Hora de empezar con los festejos!